En el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga empezó la diligencia de toma de versión al ciudadano venezolano detenido por el caso de femicidio de Diana. Todavía se desarrolla en estos momentos. Se ha extendido por más de dos horas. Participan los abogados de las partes. En nuestra emisión estelar de las 19 horas les tendremos los detalles sobre lo que dijo el extranjero procesado por este crimen que conmocionó al país.